¡Ahhh! El tema de Así Fue, Así Fue, Emanuevo, Saludos para Sonido Júpiter, Así Fue. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Y la busco y te la pongo, Pepe Romero. Pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si me causo dolor, perdona si te digo hoy adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Perdona si me ha preguntado, me he dicho que no, no, no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, no, no te aferres. Au, qué tema para mi amiga Cari Rodríguez. Aún imposible. Y esto también para la amiga, mi amiga la pinche Vicky, también para Pepe Romero. Ya no te hagas más daño. Ni me hagas más daño. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorado. Pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste. Y sin más nada, porque no sé. Pero fue así, así fue. No te aferres, no te aferres, no te aferres, no te aferres, no te aferres mi amor. Yo te ayudo a olvidar, olvidar, no te aferres. Así fue, así fue. Soy honesto con ella y contigo Así fue, así fue A ella la quiero y a ti te olvidaba Así fue, así fue Si tú quieres seremos amigos Así fue, así fue Yo te ayudo a olvidar el pasado Así fue, así fue Lo nuestro ya está perdido Así fue, así fue Así lo hizo el latino Pepe Romero Pepe Romero Parale pues Willy González y su pierna